Música Esto se trata de una autobomba de marca Mitsubishi, que es de modelo 97, que fue totalmente donada por la Embajada de Japón a través de un proyecto de asistencia, se llama Asistencia a Proyectos Comunitarios. Para reflejar y resumir, todos los habitantes de Japón tienen un impuesto, una colaboración, para ayudar a otros países. Entonces, dentro de esta ayuda, involucra la realización del proyecto. Hace más de dos años que se está trabajando con esto, y al cumplir con todos los objetivos que pretende la Embajada, fuimos beneficiarios, por suerte, de la adquisición de esta autobomba, que fue en principio solicitada. Ellos van filtrando información, y nuestro requerimiento en ese momento, hace dos años, cuando empezamos con esto, era una autobomba 4x4, así que con una capacidad de 3.000 litros. O sea, esta autobomba, por más pequeña que sea, es una de las que más capacidades tiene hoy en día dentro de nuestra asociación. Y bueno, vino también con 10 mangas totalmente nuevas, que en estos próximos días seguramente vamos a ir conociendo y practicando, en base al manual, la utilización de todo. Bien, Nicolás, habitualmente ustedes cuando reciben estas unidades, son unidades que necesitan algún tipo de equipamiento. En este caso, ¿sobre qué cuestiones van a tener que trabajar ustedes? Principalmente, sobre esta unidad, así como la vemos, no tiene gavetas para llevar demasiado equipamiento. O sea, la unidad refleja una rápida intervención para un incendio estructural. O sea, todo lo que es incendio de vivienda, se va a empezar a trabajar con esta unidad de forma rápida y segura, principalmente. Estamos hablando ya de un vehículo más chico, con acceso más fácil a distintos lugares, 4x4, con una capacidad de 3.000 litros. Entonces, en principio, con tener material básico, como para cortar la energía al llegar, para asegurar a los bomberos y para atacar rápidamente hasta que llegan otras unidades, va a ser lo principal y vamos a trabajar sobre eso. Bien. Van a hacer toda la parte del ploteo, lo habitual que suelen hacer cuando reciben unidades, veo que van a conservar esta identificación que tiene de colaboración del pueblo japonés. Así es. Dentro de los requisitos también, son auditorías posteriores de parte de la Embajada, que la unidad se destine al uso que fue como objetivo del proyecto. Viene con una reseña que dice, justamente, colaboración del pueblo japonés, que eso no podemos sacar. Es más, estamos orgullosos de tener eso. El ploteo también, tenemos que siempre informar a la Embajada qué tipo de ploteo se va a hacer, si se compran repuestos. Todo se informa correctamente a la Embajada y se trabaja muy bien en equipo y con una fluida comunicación con ellos. También, algo que llama mucho la atención y que en realidad no debería hacerlo, pero vino con dos baterías totalmente nuevas y vemos las cubiertas también. Está prácticamente todo para ayudar, para una eficiencia en su utilización. Lo ritual, el ritual de siempre. Acá van a acompañar hoy cuarteles de bomberos de localidades vecinas. Es algo ya, como toda una ceremonia, Nico, ¿no? Así es, se suele, se va heredando en todos los cuarteles, se va haciendo lo mismo, digamos, cuando le toca a Jardín América, a Capiobí, nosotros también vamos, a Aruapé. Así que hoy va a haber cuarteles de Jardín América, Aruapé, Capiobí. Está invitado el área de inspección municipal, de tránsito, el comando. Justamente para brindar seguridad también, se hace una caravana con toque de sirena de todas las unidades, bajando por la avenida 9 de Julio y subiendo por la San Martín, priorizando por ahí las partes de áreas de la salud, de no tocar la sirena. Y bueno, es nuestro festejo, ¿no? Posterior a esto, seguramente estamos aguardando la comunicación de parte de la embajada, donde se va a hacer la entrega oficial con una ceremonia correspondiente, donde va a venir el embajador de Japón en la Argentina. ¡Gracias!